Petro y la axiología, columna de Rafael Gómez. Vargas Llosa sostiene que una de las causas de la lenta agonía suramericana consiste en que nuestros pobres revolucionarios jamás han pasado de la epidemia en el análisis permanente de nuestros males sociales. Se construye entonces la narrativa del resentimiento social como un arma estratégica con el único fin de producir la división social y de lucha de clases haciendo una distinción permanente entre ricos y pobres, entre explorados y oprimidos, entre el capital, como dice Petro, y los que no tienen nada. Este fenómeno, el de la construcción permanente de resentimiento social, convirtió al régimen de Chávez en un presidencialismo exalberado. En el caso del desgobierno moral, déspota, corrupto, decreciente y Pegasus del Petro Caos, del señor Petro cada vez que se para en tarima con su lápiz y su sombrero o cualquier atuendo que lo ponga en la dimensión desconocida, al igual que Chávez se está llevando a Colombia hacia un presidencialismo exalberado y delirante. Lo anterior quedó en evidencia cuando el presidente Ecopetrol, el señor Roa, quien nada que renuncia al de la profunda crisis de gas que se vendrá en las próximas semanas, buscó en cómo justificar la parte de suministro atacando al gobierno de Duque. Sin gasolina, sin gas, sin luz, sin economía, pero culpamos a Duque de todos nuestros males. Hablando de Duque, lo importante es descarbonizar. Petro es un artista en la manipulación del lenguaje en su condición de víctima delirante permanente al comentar que Hidro Vituango nunca debió construirse para justificar su incapacidad gerencial, siempre sembrando axiologías inversas a los valores morales tradicionales. Como bien lo comenta el filósofo Andrés Martín Spat. El problema de ello, sostiene Pardo, es que al producir estas axiologías inversas la sociedad se acostumbra a comportarse sin los mínimos valores éticos que rigen una sociedad de bien. Progresivamente se van destruyendo los mínimos valores éticos del individuo a tal punto que, hoy por hoy, la pila de colado de Transmilenio en la Bogotá de Galán, el alcalde, es más grande que de quienes pagamos el pasaje tratando de ser unas personas con algún valor ético. Hablando de Galán, el alcalde, lo importante es la transición energética propuesta por Petro. A nadie le importa que el joven Nicolás Petro siga jugando tenis feliz de la pelota en Barranquilla, o el comportamiento moral del señor Menedi, o el CNE con respecto a la financiación de la campaña Petro presidente, de la cual era el gerente el señor Roan, o el asesinato de dos inocentes soldados y más de 24 heridos en el último atentado del NN en Arauca. El pueblo araucano ha abandonado su suerte hasta por él mismo el presidente Uribe y sus flamantes negociadores de paz. A nivel macro, ven como la postulación del señor Elhash a la Procuraduría careció de los mínimos valores éticos, lo que produjo una inmediata reacción de valiente ciudadano Saúl Villar al interponer una tutela por incumplimiento de la convocatoria pública. En el caso del señor Elhash, como bien lo planteó el doctor Álvaro Gómez Hurtado, queda en evidencia que el problema es que logra ese régimen porque en menos de 24 horas el partido conservador en cabeza del senador Cepeda, el camaleón del régimen santista Petrista, emitió un comunicado apoyando al señor Elhash. Se tendrá que declarar impedido al señor Elhash para investigar al senador Name o al representante del Partido Liberal Calle acusados del demonio de corrupción. Puntilla. ¿Algún partido político se atreverá a cuestionar la elección del señor Elhash a la Procuradurí?